En navidad se ganan en promedio de 2 a 4 kilos, pero bajarlos podría tomarte más de 2 meses. Para evitar subir de peso, en este video te doy 7 prácticos consejos. 1. Ejercítate. No porque tengas muchas reuniones con amigos y familia dejes de hacer ejercicio. Al menos realiza diariamente una caminata de 30 minutos. 2. No te excedas con el alcohol. Las calorías de las bebidas alcohólicas se conocen como vacías porque no nutren, solo engordan. Y entre mayor sea su graduación, o sea, entre más alcohol tenga, más calorías. La recomendación es brindar con vino o sirve. 3. Si después de hacer el cálculo de calorías que consumirás por día, tomas la decisión de mejor saltar las comidas para solo tener la cena, cuidado. Al llegar la hora tendrás tanta hambre que acabarás por comer de más. 4. Come con moderación. No porque la mesa esté repleta de platillos deliciosos, tienes que comer de todos. Prefiere lo que más te gusta y si decides probar de todo, hazlo en porciones pequeñas. 5. Come despacio y disfruta la comida. Así solo comerás lo necesario porque le das tiempo a tu cerebro de mandar la señal de que ya está satisfecho. Y eso toma alrededor de 20 minutos después de que comiste. 6. Los días festivos disfruta de la comida, pero el resto de los días regresa a tu alimentación normal. 7. Bebe agua. En ocasiones nuestro cuerpo confunde el hambre con la deshidratación y por eso comes de más. 8. Asegúrate de tomar agua y así también limpiarás tu organismo. Estos son algunos consejos para evitar los kilitos de más en estas fiestas. Cuéntame, ¿cuál fue el que te gustó más o qué otro recomendarías? Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Compártelo en tus redes sociales y síguelas nuestras. Nos vemos la próxima semana con otro video y no te pierdas la programación diaria de Sin Embargo TV. ¡Gracias!